¡Hola amigos! Mi nombre es Marlin. Yo soy Perla. Bienvenidos a este espacio de sustentabilidad de la Propa 55. En esta ocasión les presentaremos las actividades que se llevaron a cabo en el mes de noviembre. ¡Acompáñenos a verlas! Se concluyó con la rehabilitación del Jardín Botánico. Gracias compañeros de tercer año de turno vespertino por su compromiso con el ambiente. Nuestra propa participó en el segundo Congreso Nacional de Educación Alternativa para la Transformación Socioambiental y nos vemos hasta Oaxaca. Tuvimos un segundo periodo de las semanas de vinculación de proyectos donde participaron compañeros de seis grupos del turno vespertino. Tuvimos un conversatorio donde se festejó el 15 de noviembre que se celebra el Día Internacional del Ágrito. Tuvimos el tema de lo que fue el smog, la contingencia de vinagre total. Abrir los ojos ya para no consumir tanto producto de muchas fábricas. Cómo estamos los seres humanos acabando con lo que es la naturaleza. Lo importante es para reconocer qué daño le estamos haciendo al mundo respecto a lo que consumimos. Es una actividad bastante positiva y objetiva que debemos de considerar y que se debe de presentar a toda la escuela. Vivo en algo malo, una mala calidad de aire. Piensen un poquito en realmente lo que están consumiendo, en que no es muy importante tener el último celular del momento, el tener la ropa de moda porque al final de cuentas son estatus sociales, ¿no? No es importante, es mejor lo que vales tú como persona que lo que cuestas. Por fin se quitaron plantas para rehabilitar algunos espacios diarios verdes. Esto se logró gracias a la cooperación de nuestros compañeros de primer grado, matutino y vespertino, así como compañeros de segundo grado, matutino. Finalmente tuvimos el placer de ser invitados a la tercera expoferia de sustentabilidad que se llevó a cabo en la prepa de Chocolín. La idea de hacer esta feria yo creo que es por motivos de dar a conocer los productos que podemos realizar para cuidar el medio ambiente. Estas fueron las actividades del mes de noviembre. No olvides darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Perla. Y yo soy Merlin. Nos vemos hasta la próxima. Chau.